La imagen fresca de este programa José Mato Álvaro José, bienvenido al gusto una vez más Bien, gracias ¿Qué? Ay sí, ay sí ¿El futuro qué? La realidad ya Mira, un saludo para Dolphy Así fue que dañaron No, 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 espera, ayúdame Nico, este no es como aquel No, lo mismo Señores, yo voy a tener que poner un micrófono a Samuel Mira La cuerda de este programa la da Samuel Sí, es verdad, es verdad Ahí calladito y dice No, no, sí Mira, Juan Carlos Dolphy, ¿está en Boston, verdad? Sí El hijo está Está de camino, está de camino ¿Está disonando en dónde? It's on her way Ok ¿En... Se me cayó la lengua Sí Mira, y hay que decirle, Nicole, ¿sabe? Que en la UAH también hacen audiciones ¿Con la UAH está ahí? En la UAH está ahí La UAH está ahí, Nicole Claro, la UAH está ahí O sea, para el hijo de Dolphy que también audiciona en la UAH Mira, ahora que tú hablas eso, y es un tema muy serio Ayer yo estaba hablando con dos estudiantes de comunicación Sí Señores Y es muy preocupante Sí, sí Es muy preocupante porque estaba hablando con estudiantes Que ya prácticamente son de término de la carrera Sí Y me dicen que en las universidades donde ellos están Ambos de diferentes universidades Me dicen, nosotros, quizá el pensum de nosotros está muy atrasado Quizá nosotros, pero hay muchas cosas que no, que no están actuales Y lo mismo, me dicen que los mismos profesores Ojo, yo estoy hablando en base a lo que me dijeron los estudiantes de término Que se sienten que el pensum está muy... O sea, no está actualizado Que no está a este tiempo A lo que estamos viviendo hoy en día en la comunicación Los nuevos equipos, la nueva... Tú sabes que los tiempos van cambiando, Yunguito Sí, claro, claro Los tiempos van cambiando Y no es que se empiece a hablar un lenguaje coloquial Por ejemplo, uno de ellos me decía Allá solamente es periodismo Es comunicación, mención, periodismo Ok Y que eso, por ejemplo, que la comunicación es muy amplia Entonces, pues, demasiado amplia Claro, el humorista también comunica Sí, claro Pero eso es una parte del arte Estoy hablando del término, es de la comunicación en sí El tú ser de espectáculo, relaciones públicas El tú poder ser comunicación con todo Con todo Y... pero me sentí, de verdad Que no sabía qué hacer Cuando a muchas personas de los medios Nos utilizan como referentes En esas carreras Y que ellos digan Óyeme Nada de lo que tú me has explicado Haciéndome una entrevista Nada de lo que tú me has explicado A mí me lo dan en la universidad Y yo estoy terminando ¡Wow! Increíble Eso es grave Es muy grave Y penoso Bueno Pero ahí va Pero nada Dime, José Mato ¿Qué tenemos para el día de hoy? Viernes Yo tengo hoy un clamor de nosotros los pobres Somos muchos ¿Cuál es ese? Somos muchos los pobres Yo quiero que nosotros los pobres hablemos De la cosa que nosotros hacemos Para sentirnos ricos por un minuto No me lo tapes Se ve bien Imagínense esa rutina en ese teléfono Exacto Cierren los ojos y imagínense Están burlando los tics Son malos aquí Señores, un bullying No me lo tapes Ahora, pero te voy a decir la verdad Es bueno tener un teléfono así Sí, claro Ándale, tú te forzas la vista Y en día atrás te lo devuelves Exacto No, 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 hermano Muchas gracias Entonces, yo quiero hablar de esas cosas Que uno como pobre hace Para uno sentirse por lo menos Por dos minutos rico Exacto Por ejemplo Por ejemplo El tuyo Yo quisiera sentirme pobre Aunque sea por dos minutos Ay, qué lindo Vamos a cambiar Sí, porque tú de ser pobre Todo el tiempo está jodido Permanentemente Mira, tú montaste un carro público Y pagado pasaje Digo, para ti es más cómodo Es un sentimiento de riqueza O sea, ya tú te sientes Ey Ahí lo superamos Ey, pero un upgrade Pleno, pleno Usted siente pleno Y usted se monta Y dice No, yo pago dos Por qué Y tú te mira Lo mismo Lo mismo Que cuando tú pides un taxi Lo pides confortable Claro Va con tu aire bien, ¿verdad? Sí ¿Le gustó a Nicolín? ¿Cuál es la diferencia? O sea, ¿qué cobra un taxi confortable? ¿Qué cobra? Una cosita más Pero Yo le voy a decir Vende 30 50 pesos más No, no 50 no Tenemos que pelear No, 50 no 30 pesos más 30 pesos ¿Tan bajito? Pues mi vida cogería yo un taxi Que no sea confortable 30 pesos Por 30 pesos Por 30 pesos más Lo que pasa, profesor Que hay veces que uno anda contado Uber tiene la opción Ah, bueno Búscala y chequea Sí, sí, sí Espérate No, yo he tomado Uber Que son confortables Sí, claro Confortables Ah, no Para mí todos los Uber son confortables Todos los Uber tienen con aire El confortable no es el aire Sí, no Lo que pasa es que él Mira Eso tiene que ver Con las condiciones del vehículo Ahí va, ahí va Tiene que ver con la limpieza del mismo Claro, claro Que esté oloroso Amplio Claro, eso tiene mucho que ver Eso es confort Incluso cuando tú le das confort Te dice ¿De qué temas usted prefiere hablar con el Con el Oye, ese nivel Oye O prefiere no hablar Así mismo Ajá A su casa Pero si lo va a decir, mi amor Vendilo aquí Vendilo aquí, por favor Exacto Ven, porque la gente no te está oyendo Ábrele 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 ese Exacto Ábrele ese, exactamente Entonces, ¿qué dice la aplicación? Por ejemplo Si de aquí a mi casa Que es Villajuana Son 223 pesos En el confortable Dice que son 313 pesos Lo que te está cobrando Son 100 pesos No, 90 pesos No sabía que no era 30 pesos No, no, son 100 pesos Pero eso en esa aplicación En la aplicación Uber Exacto En la aplicación Uber Nosotros que llamamos a base todavía Sí Pero señores Estamos hablando De una gente Que si usted tiene una aplicación Y tiene un internet Para pedirlo por ahí Por la aplicación Usted tiene 90 pesos Para ir más cómodo Y ahí se le dispara el presupuesto Juan Carlos El presupuesto Se le dispara Es una rejeta ahí Pam, pim, pam, pam Tú lo ves así Oye, ¿qué es lo que sucede Con los 90 pesos? Puede que estén Pero usted quiere comprar Como es un quipecito Sí Un refrigerio Siempre, bueno, claro Dime a mí Que vine del Olímpico a pie una vez Porque me comí ayer el pasaje ¿Hasta su casa? Claro ¿Y usted estaba 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 recorcho No, estaba bien Porque yo era jugando pelota Ah, ok Yo jugaba pelota Pero yo Dije Ya estás hambre Yo no la aguanto Y me copí Dos andes De los que vendían ahí Que tenían repollo Como los frikitaquis Los frikitaquis, sí Son mujeres, ¿no? Y yo dije Sonona, mi casa Me viene a buscar ahorita Yo llamé Dije, dando pena Mami Estoy aquí Se me perdió el dinero Del pasaje Dije, hablándole mentira Me dijo ella Pues venga a pie Porque a usted le dijeron Muy bien ¡Qué gorda el pasaje! ¡Buenas! ¡Buenas, hoy cabrón, ñoñorito! ¡Adelante, hermano! ¡Pero qué hay! Está todo bien Adelante, hermano Adelante ¿Qué tenemos? Óyeme, yo como Yo soy chofer Yo soy chofer de Uber Yo tengo algún dato Como ver eso Aquí en Boston, mira Ah, en Boston El confortable aquí Lo que viene siendo Un vínculo Más espacioso Amplio Exactamente Por ejemplo Un V normal aquí Se llama un VX Un VX Un VX Un V normal El otro X y L Pero un confortable Un confortable en X y L Uno mejor dicho Que viene siendo una 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 tajó De ahí para ir a tajó Una Lincoln Lincoln Eso tiene de todo Sí, de todo Eso está más alto Que va allá atrás Sí, bien Un ejemplo Un ejemplo El aeropuerto Adantado 70 dólares El que no ven a ver Se cobra de 120 120 dólares Pero yo compro No, no, no No, no, no Pero no diga Pero espérate No diga el precio No diga el precio De cuando viene a ver Desde el aeropuerto Adantante Cobra de 70 80 dólares No, pero él dijo 120 Me asustó Sí, pero Hay una hora que sí Juan Carlos Diga Juan Carlos Vamos a decir Una cosa También hay un Un sistema Que también hay Uber Black Ah, sí El Uber Black Que lo pide Lo pide los ejecutivos Claro Eso ya a otro nivel Claro Es más claro Que el Uber Que no es él Que le quiere Bueno, ahí está Mi hermano Gracias Muchas gracias Por el dato Por la información Claro Gracias Gracias Si no Yo les recomiendo A los ejecutivos También Y usted que quiere Usted que quiere Entonces andar bien En la ciudad De Nueva York Yo lo que quiero Llegar Usted lo que quiere Que hace es Premium Limo Premium Limo Excelente Premium Limo Ahí tiene los servicios De Premium Limo Usted puede entrar A la página Ahora mismo De Premium Limo Usted lo dice Usted lo dice ahí www.premiumlimo.net O si no Usted puede marcar El 1-9-17-7-21-73-17 Premium Limo Estoy bien de vista Ahí está Premium Limo Tú sabes que hay otro ¿Tú sabes que hay otro momento De nosotros los pobres Donde nos sentimos ricos? ¿Cuándo? Cuando podemos llevar A nuestra familia a cenar Y le decimos Pídelo lo que ustedes quieran Ahí Abierto 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 ¿Qué es lo que ustedes quieren? Hot dog chibi Pídelo ahí Si yo cuento Lo que a mí me pasó Por pide lo que tú quieras Pero tú andabas bien O sea Tú tenías con qué responder Porque el problema Juan Carlos Es si tú no tienes Con qué responder No Yo estaba bien Pero como quiera Te duele Te golpeo como quiera Si yo hago ese cuento Que el maestro Dura dos semanas Oye El maestro Dura dos semanas Haciendo bullying Proté el talento Proté el talento Ah pero yo sé Ya yo caí Mira No no Vamos a proté Otra cosa José Otra cosa Que yo también he notado Ajá Cuando el pobre Quiere hacerse sentir rico Sí Es por ejemplo Cuando tú por primera vez Ajá Tu familia Que no ha disfrutado Tú estás gozando Juan Carlos Te trajo muchos buenos recuerdos Tengo 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 No No lo digas Tú te estás poniendo Tengo un duro No No lo digas No tires No la tires pa'lante No la tires pa'lante Como dirían Como diría el maestro Samuel Mejía Mierda Así no Señores cuando una persona Por primera vez Le dice a sus hijos Nos vamos para un resort Ay si Mírame hermano Señores porque todo el mundo Tuviste tu primer resort Claro Yo tuve mi primer resort Que yo fui con mis hijas Mi primera hija La más grande Que ya son Mayores Hermano A mi hasta cuando Hasta cuando me decían Que nos vamos De fin de semana Para mí eso es un premio Es verdad Eso es una cosa Tú te acuerdas Los tiempos de talanquera Talanquera Wow No me decían No vamos para talanquera Mi familia era como fijo Para allá Wow Ay ni madre Yo veía Yo veía a Dios Tú te sentías Somos millonarios Salimos de la pobreza Somos ricos Claro Es más antes Cuando los domingos Se mandaba a comprar Un pica pollo En una familia Porque no se cocinaba Escúcheme Eso era un swing de rico Es verdad Claro que sí O un chofán Un domingo Porque te digo Que es lo que pasa Que después Que uno va cogiendo Estatus En la familia Los domingos No se cocina No Se pone en vago La gente Si Ya he pedido comida Cuando no hay mucho Los sábados Se cocina Para sábados Y domingos Hacemos unos guineitos Los sábados Guardamos lo que sobra Y el domingo matamos Estoy loco Que llega el domingo Yo me acuerdo Que papi decía Yo me acuerdo Que papi decía Que Dios me lo tenga Donde no se moje Y mi papá decía Que hoy deberíamos Comernos como un pollito Frito Como de eso Yo sí Sí Claro Aprobado Aprobado Tú sabes que tú Te sientes rico Cuando tú vas al prestamita Y en vez de tú ir Tú sabes Como que tranquilo Tú vas con arrogancia ¿Cómo así? Préstame 10 mil pesos Y yo te lo pago En dos semanas Así como rico Como que él Como que él es que va a ganar Pero eso se da por dos cosas ¿Cuáles son? O porque tú sabes Que lo vas a pagar Exacto O porque tú tienes Mucha confianza con él Exacto Pero máxima La primera Cuando tú sabes Que lo vas a pagar Por ejemplo Tú vas a recibir un dinero Que ya te aseguraron Aseguraron Que el lunes te lo pagan Lo grande es que El prestamita Tiene seis meses Atrás de ti Y tú nada más pagando Redditor Y tarde Y tarde Tú cobras una moñita Por ahí Le llaman ¿Cuánto es que yo te debo? Buen sucio ¿En cuánto es que está La deuda de nosotros? Le pone como el voucher Salí de ti Sacueza Sacueza Sí Sí porque uno paga de mala manera Sí A uno no le gusta pagar Señor Señor eso es terrible El pobre que le echa adictivo A su carro Se siente rico Sí Tú sabes que eso En la bomba Eso es para rico Yo quiero un adictivo Para el motor Sí Sí Ponme el adictivo No y te preguntan En la bomba Dicen ¿Cómo está ahí adelante? Digo Todo eso está bien Eso está todo sucio Yo tengo un amigo Yo sabía Yo no lo quería mencionar Para proteger el talento No yo no lo mencioné No no Ni lo vamos a mencionar Yo quedé allá Para ver si me estaba bien Yo tengo un amigo Ajá Que dice No que Fue que se me estaba calentando El carro Digo yo ¿Qué pasó? Dice ¿Qué? ¿Qué? ¿Culan? Así Mira eso no existe ¿Qué le eche qué? Mientras el agua sea vida Claro Señores así no ¿El qué? Pero profesor Yo con 900 pesos Sobrevivo una semana Y yo luego gasté un pote No 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 Yo prefiero Pero bebe Sí El caga tu tiempo No, no Ya no estoy bebiendo Ya No Mango Proceso de limpieza Proceso de limpieza Pero yo no sé De qué proceso Que estás en limpieza Después yo lo voy igualito No, no, no Todos los días me dice Profesor Ya si estoy a dieta Mira Lo que Lo que aparezca Este es un proceso Profesor Es que llévalo al paso Uno no puede cambiar de golpe Claro Tú sabes que también Darle un minuto a alguien De tu celular Y decirle Dura lo que tú quieras Habla ahí Habla ahí Eso da riqueza Eso da swing de riqueza Y que no Tú puedes llamar un taxi A nadie le gusta dos minutos Para llamar un taxi Porque los taxi Se tienden Sí No, lláma un taxi Toma, llámalo de ahí Llámalo de ahí Sin miedo Exacto O ven, llámalo del mío Llámalo del mío Cuando tú te ofreces Cuando tú te ofreces Toma, llámalo del mío Llámalo del mío Toma, toma, toma De verdad, sí Tú sabes que también Y esta me gusta mucho Cuando tu jefe Te manda a comprar comida Con su tarjeta Y en su jipeta Ajá Usted coge como un swing de rico Sí, tú sientes Tú te ordenando Tú te ordenando Cuando usted llega a los negocios Y te paga esa tarjeta de colores Usted sabe Pero no es tuya Exacto Y dice, señor Pichardo Voy a desear Comprobando Y yo, claro que sí Claro, Pichardo Yo Pichardo yo Pichardo yo Se está colando Como el café Se coló Los otros días me parqueé En un lugar ahí Me hice en seguridad Y dije Maestro, estamos aquí Se la lavo Digo, yo no, no Yo la lavé ayer No se preocupe No hay forma Y me preguntan Y quizás la económica Y yo, no A mí no me ha dado problema Oye A mí no me ha dado problema Ay, pero se la está viendo Y se recueta de la guagua Claro Y puede ser Ya el siguiente Tú sabes que el que quiere Que lo vean progresando Él se deja la llave en un dedo Se la pone Y empieza a darle la puerta Ah, ok Es como los radios Tú sabes que antes En los radios Tú le quitabas Para carita La pantallita La pantallita Había gente que salía con eso Como que era un celular Ellos se ponían Yo tenía En su estuche Lo metían en su estuche Entonces decían No, es que No, es el radio El radio del carro El Corolita mío tenía eso A mí me olvidaba quitarse Claro, no hay forma Yo nunca me acuerdo No, porque llegó un tiempo Que se lo robaban antes Sí, sí Se lo robaban Sí, era para eso Veían que tenía carita Y te rompían el vidrio En mi caso En mi caso yo lo quitaba Porque el carro tenía un consumo De electricidad Entonces se lo dejaba conectado Se quedaba ese rayo Frentillo Señores, cuántas cosas Él sueña con un Ferrari Y lo que tiene es un Ferrari No hay forma 829-947-9620 También desde Estados Unidos 1-917-259-1204 Tras la pausa José Matos Se quedan con nosotros Usted no se mueva Esos son los números de cabina Ya volvemos Estamos en este programa Aquí se está gozando Hoy viernes Si sale al aire Yo me voy a tomar Yo me voy a tomar mi tiempo No, no Estamos aquí Seguimos en el gusto De las 12 Hago el cuento Aló, aló Estamos hablando De unos amigos De unos amigos Que fueron a comer A un sitio Sí Y ellos van con el chofer Y le dicen al chofer Siéntese ahí Coma lo que usted quiera Mira por su boca El restaurante Un restaurante nuevo Ellos fueron a comer Tú sabes Lo nuevo Y el restaurante Tú sabes Buenísimo Buenísimo El restaurante Van Todo el mundo pide Pero como el amigo mío Le dice Pide lo que tú quieras Él cuando ve el menú Este nombre es raro Dice No Me puedo complicar Él no sabía que pedir Y el para no saber que pedir Dice Le dicen Usted quiere esto Esto Dice Oye Yo no me voy a complicar Tú tienes filete ahí Sí O tráeme filete Tráeme un filete Tráeme un filete El plato del chofer Era más caro Que el del grupo Sí porque Hay que pensar también Que quizás El monstruo Le voy a traer El filete más caro Lo voy a matar Sí Porque él no especificó Él no especificó Filete Como el amigo mío Le dijo Pide lo que tú quieras Y al mesero le dijo Ponlo en mi cuenta Lo que él pida Ya tú sabes ¿Verdad? Cuando llegue esa cuenta Todos los platos 800 700 800 500 600 800 El de hecho fue 1400 Eso no lo pedí yo Eso no lo pedí yo Dice No fue el joven El joven Detacado El joven El joven Pero fino el niño Oye Un cuarto de quincena Un cuarto de quincena El plato al lado No Pero es lo que tenía Que chequear Los precios Pero nada Está bien Mi amor Hay restaurante Que tú llegas Y no pueden tener Fotografía Porque no fue No fue a un restaurante De comida rápida Bueno déjame yo Ver cuánto le quedan De la quincena Amigo Juan Carlos Seguimos hablando De cosas José Por ejemplo De cosas Que le da a uno Como ese sentir De rico Llenar el tanque De gas en tu casa Uno se siente rico Si cuando tú nos dices Ve a echarle 300 De eso De la semana Claro que eso No De la semana No Es llenarlo Es llenarlo Es llenarlo Es llenarlo Así Así es que uno se siente Con tarjeta Ahí no Ahí no Con tarjeta no Ahí no Llámenos ahora 829-947-9620 1-917-259-1204 Cuando tú te sientes rico ¿Qué es lo que tú haces? Yo me siento rico Cuando yo compro Un litro de rombo Yo solo ¿Tú solo? Si Yo estoy acostumbrado Yo no bebo Yo solo Yo como amigo Lo tuyo Se rucho Se rucho Todo el tiempo Si yo compro un rombo Yo solo Yo estoy progresando Sí Sí De verdad Buenas Señores Buenas Buenas tardes Saludos 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 Mira cuando te Se mandan un relojito De Estados Unidos Tú sabes que vale 5 dólares Pero tú te lo pones Y esa mano Tú andas con ella arriba Te sientes rico Sí Está dando muñeca Está dando muñeca Y el que te pregunta Tú dijiste No Eso me lo mandaron Eso vino de Nueva York Eso vino de Nueva York Eso vino de Nueva York Va a seguir Gracias hermano A propósito de Nueva York Mi hermano Feliz Fellito De Virginia Dice que los muchachos Del chat Se están quejando Porque nos lo estamos saludando Sí Entonces saludo para mi amigo Fernando y Germán Fuerte abrazo a Fernando A Germán Y a mi hermano Fellito Desde Virginia Fuerte abrazo Nos vemos el miércoles Allí en Nueva York No, 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 no No, 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 no La gente del chat Son de nosotros La gente del chat Fuertemente Están queridos Vamos a ver, ¿quién nos habla y desde dónde? Buenas. Buenas tardes. Sí, buenas. Adelante. Cuando tú dices, lléname el tanque premium. ¡Wow! ¡Sí! ¡Mamá, señores! Yo hice un cuento. Yo todavía no he experimentado. Yo hice un cuento que yo duré siete años andando en la chiva y yo nunca le llené el tanque. Ah, pero nunca. Nunca, nunca, nunca. Una vez vino un amigo de Los Ángeles y me llenó el tanque de la chiva. Ajá. La única, ve. Y tuvo un fallo el motor. Tenía tanto enojo adentro. Tú esa pelusa y toda esa vaina. La corrosión le bajó y tapó el motor de arranque. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? Desde Virginia. ¡Epa! Mira, tengo dos. La primera, cuando te llega la visita del extranjero y te dice mira que te necesito cambiar unos dólares y tú le dices no, 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 no. Venga, que yo se lo cambio aquí mismo. ¡Ey! 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 Y el mejor venga, yo te voy a llevar no, 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 tranquilo ¡Ey! ¡Peticiones para todos! ¡Un placer! ¡A mí! ¡Ey! Un fuerte abrazo Eso te da un estatus Ñonguito Sí, es cierto O que alguien pregunte delante de ti ¿A cómo está el dólar que necesito comprar? Y tú dices ¿Cuánto que tú necesitas? ¡Ey! ¿Cuánto que tú necesitas? ¡Ay, muchachos! ¡Ay, que está muy bien para eso! ¡Buenas! ¿Quién nos habla y desde dónde? ¡Buenas tardes! ¡Buenas! Hola, ¿cómo están? Hola, buenas tardes Yo me siento rica cuando compro un vino caro y un quesito caro ¡Siempre bueno con su queso! Vinito con queso fino Un quesito ¡Wow! Un queso de esos de 500 A José Mato no le hable de queso ni de vino caro A mí el queso que me gusta es el de los semáforos ¡Vájate! ¡Vájate 25! ¡Ay! Eso me diría mi hermano Digo, óyeme, son buenos Son buenos Son buenos No me mezcle vino Nunca vino con queso de hoja Como diría mi hermano Oscar Carraquillo Tienes que dejar la cultura del queso amarillo Me encanta el queso amarillo Yo con queso amarillo Señor picadito Con galletitas Moriré por un salami y un queso amarillo A ti te ha quedado como una cosita de tu vida de tu vida de gordo No, porque yo sé a que sabe todo A ti no hay que contarte nada A ti no hay que contarte nada Yo lo que trato de comer de todo pero balanceado Claro Buenas Buenas tardes Buenas La vida de gordos señores Ahí está Buenas O se está rebajando diario No, ¿a dónde? Buenas Ahí tenemos otra vez 8, 29, 9, 4, 7, 9, 6, 20 Desde Estados Unidos 1, 9, 17, 12, 0 Ah, 259, 12, 0, 4 12, 12, 12, 0, 12, 0, 12, 0, 12, 0, 12, 0, 12, 0, 12, 0, 12, 0, 12, 0, 12, 0, 12, 0, 12, 0, 12, 0, 12, 0, 12, 0, 12, 0, 12, 0, 12, 0, 12, 0, 12, 0, 12, 0, 12, 0, 12, 0, 12, 0, 12, 0, 12, 0, 12, 0, 12, 0, 12, 0, 12, 0, 12, 0, 12, 0, 12, 0, 12, 0, 12, 0, 12, 0, 12, 0, 12, 0, 12, 0, 12, 0, 12, 0, 12, 0, 12, 0, 12, 0, 12, 0, 12, 0, 12, 0, 12, 0, 12, 0, 12, 0, 12, 0, 12, 0, 12, 0, 12, 0, 0 bien. Adelante, claro que sí. Tú sabes que uno se siente rico cuando tú pagas 750 de luz y al otro me te llega de 3.500 la fatura. Eso fue que montaste un aire. Montaste un drink mínimo en tu casa. Por nevera y todo. O compraste un freezer con un amigo mío. Sí, buenos días. Es para hacerle un cuento a Ñunguito y a Juan Carlos. Lo que le pasó a un amigo mío. ¿Qué le pasó? Cuéntame eso. Sí, se dio un humo tan grande que cuando iba compró un arenque, una pulpería allá, eso fue en Moca. Y en el camino le dio deseo de hacer pipí. Y cuando sacó se abrió el cipro para hacer pipí, lo que sacó fue la cabeza del arenque. Y dijo, oh, tanto tiempo liriándote, maldito. Ahora fue el que chateó. Pero que cuento más malo. Señora. Cuento mamá. Hay cuento y hay cuento. Es un cuento malo. Y de sabrío. Eso es de nosotros. Eso es de nosotros. No lo maltraten. Ollente de este programa, ¿qué hacemos? No lo maltraten. Ahí se te sienten, Ferri. Es cierto, es cierto. Y sobre todo... Y cuando no te da dolor de cabeza comprándolo. Exacto. Y sobre todo cuando no lo tiene que comprar usado. Así mismo. Como me pasaba a mí que tenía que ir a la Duarte a comprar usado. Buenas. Buenas tardes. Soy Gito de Virginia. Saludos para todos. Mi hermano Yongo, Juan Carlos. Mi hermano Fellito. Oigan, una vez que uno se siente rico, cuando uno logra ir a un resort, que tú juntas un chelito y te vas de resort, te compras una gafa nueva, te compras una bermuda nueva, una chancleta nueva. Entonces tú te das cuenta que tú llamas de la habitación y te llevas la comida a la habitación. Oye, uno se siente rico, millonario. Sí. Claro. Señores, esa sensación de ir de fin de semana, tú sabes que yo vine a dormir y dije que con aire, fue después de estar como grandecito, como adolescente. Sí. Señores, cuando yo estaba chiquito, que nosotros nos llevábamos a un resort, que yo veía que en esa habitación yo tenía aire todo el tiempo. Yo no me quería ir. No, y cómo. Yo no voy a salir de aquí, pero aquí está Dios. Aire todo el tiempo. Dije que no, que desayuno a la habitación, porque hay gente que va al resort y se puede acostar a las 4 de la mañana y se levanta a las 6, para no perderse el desayuno. Uye, mi papá. Pero corriendo. Mi papá. Porque la gente puede estar haciendo lo que sea en el resort. Dice, vámonos, que a las 6 y media ponen el bufet. Sí, sí. ¿A qué hora quitan el desayuno? Buenas. Juan Carlos, yo aquí. Adelante, hermano. Estamos activos aquí de Providence. Providence. Oye, ¿tú sabes cuándo yo me doy cuenta que estoy seteado? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando yo agarro igual al supermercado, muchachos. Y no apagó nada de carrito. Ya lo sé. Porque tú sabes que... Ahí lo pago. Sí, sí, sí. Así mismo. Muchachos, yo me siento feliz. Soy rico. Es una experiencia. Tú sabes que cuando tú... Cuando tú... Está correcto, mi hermano de Providence. Un abrazo desde aquí. Un abrazo fuerte para mi gente de Providence. Tú sabes que cuando tú vas al supermercado, que tú empiezas a ponerle cosas al carrito, que sabes que te va a pasar de tu presupuesto. Claro. Cuando tú llegas a la caja, tú empiezas a pasar lo más importante. Claro. El arroz. El aceite. La carne. Una carne, una salsa, una leche del niño, unos pañales. Entonces va dejando atrás. El cereal para último. Cereal para último. Cloro. Se queda para último. Papel higiénico. Papel higiénico. Toda esa cosa que tú sabes que puedes manejarla, la va dejando atrás. Sí, pero te voy a decir una cosa, Ñonguito. Sí. Eso del supermercado. Otra cosa. Cuando usted va entrando sin ver precio. Ay. También. O sin estar calculando. O sin estar calculando. Hasta los centavos yo lo calculo. Espérate. O buscando ofertas con la canana, con la canana más alta. Buenas. Adelante, hermano. Buenas tardes. Ajá. Adelante. Ajá. Te escuchamos, te escuchamos. ¿Usted sabe cuándo usted se siente rico? ¿Cuándo? Cuando usted ve que de ahí lado compró un bruguel de Mayista en una discoteca y usted compra un bromo más caro que, por ejemplo, un Johnny Negro, ya usted se siente rico. Es verdad. Da su 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 verdad. Sí, eso es verdad. Da su verdad. Buenas. Está correcto. Vamos a cobrarles la mención ahí. Sí, je, je. Así. Señores, el usted, el usted hasta, hasta celebrar un cumpleaños, Ñonguito. Sí. Entonces hay gente que, hay un cumpleaños, hay un cumpleaños que es, hay un cumpleaños es el comprar un bicochito. Ah, eso es terrible. De que vamos a partirle un bicochito. Vamos a partirle un bicochito. Señores, vamos a partirle un bicochito. Yo en la casa. Vamos a ir al parque ahí que tiene un gasebo. Exacto. Sí, los gasebos hablan a uno. Los gasebos, sí. Son interesantes los gasebos para los gasebos. Vamos pa'l gasebo del... Es que son interesantes. Son interesantes los gasebos. El gasebo del residencial. Que hay que apuntarse pa' los sábados. Claro. Hay cumpleaños, ¿no? Préstame lo que es. Le ponemos... Eh, tú sabes que... Lo diseña tú mismo. Tú sabes que Raúl tiene música en el carro. Abrimos el... Ponemos el quito por arriba. Una musiquita, le partimos un bicochito. ¿Uno cuánto amiguito? Con los amiguitos. No mucho, no mucho amiguito, lo madre. Es difícil. Señores, vamos a una pausa. ¿Por qué es más difícil así? Vamos a una pausa y ya volvemos a este programa. El gusto de las 12. Tras la pausa. Está con nosotros. Richo Elias con nosotros. Sí, ese sí es bueno. Ese sí es bueno. Sabemos que te gusta todo nuestro contenido. Si así es, bueno, pues suscríbete a nuestro canal de YouTube. Activa las notificaciones y comparte también para que otras personas puedan disfrutar al igual que tú del gusto de las 12. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.